Regresamos al podcast de quejumbrosos, bueno no al podcast, es mío, de verdad yo soy el quejumbroso, pero de verdad estoy mal, digo, o sea, como les explico, hay cosas que si no me gustan en un cine, la verdad no me gustan, no me gustan para nada, por ejemplo, hay personas, y digo, creo que a muchos se identifican, no me gusta, pero bueno, son cosas que pasan y pues bueno, es mi simple opinión, yo me estoy quejando y ya, si quieren miéntenme la madre, pero pues es mi opinión, creo que a muchos les hace gracia o no sé, no me importa, pero una de las cosas que no me gustan del cine es sentarme atrás, digo, sentarme adelante de un niño, porque para empezar te patea el asiento, te patea el asiento, pero no, no nada más así de que cruza la pierna o lo que tú quieras, no, es una patada así como de, te molesto, te molesto, te molesto, entonces es así como que, ay, alma de Dios, pero bueno, este, esa es una de las cosas que no me, bueno, esas son algunas de las cosas que no me gustan en niños, en adolescente se ven un poquito más, para mí un poquito más molestos, como por ejemplo, hay algunos que llegan a la sala de cine, de este, literal, así de, ya llegué, así tipo, la familia peluche, así, entonces, es como de, ay, Dios santo, no me gusta mucho ir a salas, o bueno, no me gusta ir mucho a películas en donde sé que va a haber, eh, este tipo de situaciones, ¿no? Prefiero mejor un cine o, bueno, una sala de cine en la que diga, ah, ok, me voy a concentrar en la película, no me importa si están sonando las palomitas de, si es bueno, va, eso, eso no es tan molesto, de verdad es, creo que es normal, este, creo que hay, no, creo que a ninguna persona le molesta que abran sus palomitas, o sea, o abran sus papas ahí dentro de la sala, ¿no? Digo, creo que los precios del cine son bastante caros y creo que se necesitan muchísimos, eh, no sé, no, 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 no se necesitan pantalones, creo que más bien es, creo que muchas personas quieren disfrutar de la película y necesitan un antojo, y entonces como el cine no se los da, pues entonces se buscan otro tipo de, de, de alternativas para, para comer allá, ¿no? Este, pero bueno, eh, otro de los, de las, de las cosas que a mí me da risa, pero también me molesta, es que estamos en una sala de 3D, ¿no? Y creo que a ustedes, creo que a ustedes también les ha pasado, estamos en una sala de 3D, eh, la categoría de la película, pues es B, B, B15, lo que ustedes quieran, para adolescentes, y no conformes con que ya son medio adolescentes y ya pueden entrar ese tipo de películas, ah, se les hace un poquito, chistoso, el que, el que se empiecen a tomar fotos con Flash dentro de la sala de cine, como si nunca en su vida hubiesen estado en una sala de cine, es de, por Dios, ves películas en tu casa, lo único que estás haciendo es ir a un cuarto, cuarto, bueno, ir a, a un establecimiento donde hay un cuarto oscuro y puedes ver la película un poco más grande, es nada más eso, claro, te entretienes y pues con el sonido, pues te emocionas más, ¿no? Pero yo digo, ¿es tan necesario tomarse fotos dentro de la sala de cine con los lentes 3D? Y aparte, no nada más se toman las fotos, que digo, eso es algo normal, sino que las fotos en sí llevan Flash, entonces, tanto a ti te deslumbra la pupila, como también ellos se ven del nabo, ¿no? O sea, se refleja el Flash en los lentes y no se ve nada, ¿no? También están los típicos adolescentes que también yo lo hice, este, que en vez de ir al cine, porque algunas veces los mandan de la escuela, hacer la tarea, entre comillas, este, o, no sé, disfrutar la película que dices, bueno, la quiero ver y me dan la oportunidad, pues este, pues va, ¿no? Estos llegan y en vez de estar haciendo eso, agarran su eyes, o agarran sus palomitas, o agarran lo que tengan a la mano Y lo empiezan a aventar, y empiezan nada más a hacer bulla, cosa que a muchos que no, que digo, a pesar de que, de que vas a, a ver la película El boleto no costó un peso, no costó ni 10 pesos, costaron mínimo 40 pesos, y eso por persona Que, bueno, algunos los venden a 20, pero aún así son 20 pesos que, que tú gastas para ir a ver una película, una película, digamos, quítale tú la calidad Una película para disfrutar, una película para entretenerte, quitarte los problemas de diario Para que vengan unos adolescentes, y te vengan a empezar a aventar palomitas, y este, y no te dejen Y aparte, y en vez de estarte divirtiendo, y estarte quitando el estrés, te lo, te lo, te lo aumentan Perdón, es que estoy un poquito, este, así de, eeeh Entonces, híjoles Y no obstante con los adolescentes, también con los adultos Digo, ustedes, creo que lo han visto, lo han experimentado a mano propia Los adultos, también no van a ver las películas, o sea, van su, van a gastar su dinero a lo güey ¿Y por qué digo a lo güey? Porque, a mí me tocó una vez, ver, creo, Prometeo, o la cosa del otro mundo No me acuerdo, una de esas películas Que, este, estábamos disfrutando muy bien No, no me acuerdo si era la cosa, o si era, este, los juegos del hambre, no sé Pero el caso es que, la, la persona, el adulto que estaba al lado de mí, o bueno, a dos, a dos, este, a cientos Al lado de mí, con su señora, con su ligue, lo que ustedes quieran Se pone a platicar Se pone a, a, a criticar A criticar no nada más la calidad de la película, sino los efectos Sino se pone ahí mismo, con la persona O sea, creo que él era ingeniero porque estaba diciendo no sé qué de los edificios O no sé qué demonios Y estaba platicando bien a gusto con su chava Cuando nosotros, o sea, estamos viendo una película Digo, ok, vas a una plaza a, a, a platicar Dices, vale, pues, no hay sonido Bueno, te vas a un lugar un poquito más retirado Donde hay un poquito más de silencio a hablar No, él se va a los extremos Se fue a pagar un boleto de 20 pesos, 60 pesos A, este, a platicar con su chava adentro de la sala de cine, ¿no? O sea, no, no a ver una película, sino a platicar No sé ustedes, pero yo la verdad no pago ni 10 pesos Por irme a una plaza nada más a platicar Si voy a pagar 10 pesos, por lo menos para que me den unas palomitas Un, unas, unas papas o no sé Algo, aunque sean unas mirruñas de cacahuates, ¿no? Yo digo, ¿para qué vas a gastar tu dinero cuando, pues? Bueno, ok Y, por último, pero no menos importante Las señoras, los libros, como les dicen Que, o las videntes Más, más acertado las videntes Porque estás en una sala de cine Viendo tu película Bien a gusto Y atrás de ti hay una señora Bastante peculiar Bastante peculiar Que empieza a Decirte ¿Qué es lo que va a pasar? Ya sea por el libro O porque De verdad ve el futuro La, la, la señora, ¿no? O sea Estás viendo una película Y estás viendo No sé A la chava Que, este En una película de terror Ponle Está una chava Y está El ambiente así como De tensión Y está esperando a que algo pase Y la Y, casualmente La señora de atrás A su comadre O, no sé Le está diciendo Te está diciendo O está platicando Lo que va a pasar ¿No? Te dice No, aquí va a aparecer este muñeco Sí, ya ves Te dije Iba a aparecer ese mono Y ahora va a ser esto Y ahora va a ser aquello Y así de Por Dios Yo estoy tratando de ver Mi película a gusto No me importa si es predecible Si tiene los mismos clichés Una y otra vez Yo lo que quiero es asustarme Lo que quiero es entretenerme Lo que quiero es Ver mi película Con un demonio Entonces Es bastante molesto Este tipo de situaciones En el cine Y que aparte Los empleados O la misma empresa de cine Acepta este tipo de cosas ¿No? En vez de que haya Digo, a lo mejor Digo, no son nuestras mamás ¿No? Pero pues por lo menos Que haya seguridad Que o sea Que vean que Si hay alguien platicando O que esté haciendo Este tipo de cosas Que ya mencioné Pues por lo menos Decirle Oye, ¿sabes qué? Una advertencia Este, a las tres O a las no sé cuántas Si no te callas Te saco de la sala Y me valen tus 50 pesos No te los regreso Así de sencillo Digo, así no molestas Ni a las personas Este Disfrutas la peli Haces disfrutar la película Tú también disfrutas La película Y pues Simplemente eso ¿No? O sea, el cine es para divertirse No es para Para Cotorrear Ni tampoco para Andar haciendo despapallen Ni para tampoco Este No sé Hay muchas cosas Entonces No sé Este Yo lo dejo a su criterio La verdad me gustaría mucho Que pudiésemos hacer algo En contra de estos tipos De situaciones Para disfrutar más el cine ¿No? Porque Pues A final de cuentas Preferimos mejor Dejar de ir al cine Para verla en Blu-ray O dejarla en Verla en este Verla en DVD Entonces Se pierde mucho El impacto del cine Digo, también de home theater Pero no se compara Con el cine ¿No? Entonces Este Si pudiésemos hacer algo Con esto Pues Va ¿No? Digo Mientras no No molestes a los demás Yo creo que está bien Lo que hagas Ya cuando empiezas a molestar A alguien Ya la verdad Ya es cuando debes De pararle O salirte de la sala Pero bueno Ya me extendí bastante Con estas dos partes Del cine Entonces Yo lo dejo a su criterio Pasen una bonita noche Pasen un bonito día Y pues Nos vemos en el próximo podcast Yo soy Elías Y pues Aquí los dejo Y pues Ya le voy a escuchar